Letras sobre Ruedas, Biblioteca Móvil es el programa municipal para fomentar la cultura, la educación ambiental y el gusto por la lectura en todo el municipio y donde ya más de 8 mil alumnos de 31 escuelas han participado. Biblioteca Móvil visita las escuelas buscando que los niños valoren la importancia de los libros como un medio para divertirse, adquirir conocimientos y superarse integralmente, además de valorar la importancia de cuidar el medio ambiente de una manera divertida y amena, que incluye diversas actividades como talleres, juegos, lectura y escritura de textos. Amigos de Plano Informativo, eso no es todo ya que de forma complementaria a la visita de Biblioteca Móvil, los niños participarán en talleres para la elaboración de títeres y de juguetes con material reciclado. Mi nombre es Edna Hernández, recuerda visitar nuestro portal www.planoinformativo.com, en Twitter nos encuentras como Arroba Plano Informa y en Facebook Plano Informativo.